Hay una pregunta, dígame de qué me acusan Porque me tienen rodeado, tal si fueron delincuentes Ya dejaste de errores y vamos directo al gano, sabemos ya que le sienten No te hagas el inocente ¿Por qué llegan tan seguros? ¿Y cómo dieron conmigo? Digamos que alguien se acusó pa' que les ven a este carrero Todos son tus amigos, también tienes enemigos Hay dos soy no seres por ustedes delincuentes Dice no, si tengo gente, están cerca y bien pendientes A ver quién estoy hartando, si eso quién la está buscando Dígame cómo le hacemos cuando matamos o arreglamos O como la de teniente ¡Ay, mira! ¡Vámonos! 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 ¡Tengo una buena propuesta! A ver dígame teniente Si me das la dirección de toda la domicilio Si operas con tu gente Te dejo libre en caliente